Todo empezó con la muerte de Alesia, la chica más inteligente de la clase, por lo tanto solo quedábamos tontos en clase. Nadie sabe qué pasó con Alesia más que ella. Y aquí vengo a destaparos la verdad, aunque en realidad no os importe. ¿Queréis tener esta cara? Pues no vais a poder porque es natural, para empezar. Pero podéis seguir unas pautas. Chicas, si creéis que es mi cumpleaños es la tercera vez que os equivocáis ya. Chicas, esperad por favor, no me felicitéis que se me acaba de caer el rímer al suelo, por favor. Bueno, pues nada, estas chicas prefieren seguir escondidas, así que voy a continuar con mi vlog. La siguiente crema que vamos a ver... Es la que más suelo utilizar, sobre todo después de quitarme el maquillaje. ¡Hombre, Roger! Joder, pensaba que no venías nunca. Por cierto, ¿cómo has entrado? Sí. No recuerdo haber escuchado la puerta, ni haberla abierto. Y así es como Alesia murió. Pero el mayor de los misterios fue quién es el asesino de esa inteligencia. Los exámenes, los catetos... A lo mejor la hipotenusa. Pero no. El asesino fue con razones. El asesino fue con razones.